No, 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 no Hoy vuelvo a tropezar, yo me levanto al saber que te tengo así Ya no soy la que caía en el suelo derrotada No volveré a sentir en mi corazón lo que me llegó a lastimar Yo gritaré, no quiero que el mundo sepa sobre mi realidad No importa el pasado ni lo que pase Ni lo que todos puedan llegar hoy a creer Mientras pueda estar contigo, yo soy feliz Hoy y por siempre Si llego a perderte más mi voz, yo sé que debo continuar La puerta allí está, con tu ayuda la voy a alcanzar Así que si me llego a lastimar, sé que contigo contaré Porque sé que nunca sufra en mi corazón esta tu voz Que me guiará Hey, creen tú, y que tú pudes romperse con la actitud Con visión de luchar aún, aprovecha la maravilla de su juventud Complicado o cansado, es triste que no me salas de su estado Y es que todos han deseado, te acercarás para iniciar Yo quiero recordar hermosos momentos que vivías junto a ti Nunca olvidar que vamos a cambiar nuestro presente juntos Depende ya de los dos, juntar el valor para cualquier problema Si por nuestros sueños se llegan a pular Si me maldicen por no temer a la realidad Y el estar contigo me recordará Que estamos juntos Nunca habrá algo que nos pueda parar Un camino nuevo existirá Tu futuro está guiado por tu fuerza y valor Así que si me llego a lastimar, sé que contigo contaré Porque este hijo que sufra en mi corazón está tu voz Que me guiará Saca lo malo, pica lo que te complica Y el ayer no volverá, nunca jamás Eso lo debes aprender Es el destino de las personas, despedirte cada vez Y los errores penetran mi cuerpo, pero sé que yo lo soportaré La lejanía viene otra vez Me comprometo que no fallaré Sobre los mares yo volaré Mi corazón te quiere encender Al nuevo tiempo te preguntaré Que eso va a pasar con tan chido Pero no mientas sin dinero Solo sácalo sin negar esta verdad Si llego a perder sin más mi voz Yo sé que debo continuar La puerta allí está Con tu ayuda la voy a alcanzar Así que si me llego a lastimar, sé que contigo contaré Porque sé que aunque sobre mi corazón está tu voz Nunca habrá algo que nos pueda parar, un camino nuevo existirá Tu futuro está guiado por tu fuerza y valor Así que si me llego a lastimar, sé que contigo contaré Porque sé que aunque sufra en mi corazón está tu voz Que me guiará No, 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 no Y no olvides seguirnos en Twitter. Estabas tú corriendo atrás de mí. Estabas tú sonriendo para mí. Estabas tú contenta junto a mí y eso me alegraba. Solía ser un poco infantil. Solía ser con todos muy gentil. Solía ser tan triste frente a mí y yo te animaba. En los días que no puedo hacer ya más que batallar mi única gran debilidad. Debes saber, has sido siempre tú. Has sido siempre tú. Serás por siempre tú. Te quiero ver. La noche tras pasar. El tiempo tras pasar. Deseo verte ya. Y al tiempo atrás mi orgullo eras tú. Y al tiempo atrás mi mundo entero eras tú. Y al tiempo atrás mi guía eras tú. Pero tú me heriste amor. No te pude perdonar.